Alcafrán, hora de la siesta. Nada parece perturbar la quietud de sus calles. Un momento, ¿quiénes son esos? Gracias por mi patria. De arriba, de arriba. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero. Soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la banda. Para bailar la banda. Necesito una boca de gracia. Una boca de gracia para mi patria. Y arriba, y arriba. Gracias por ver el video.